Los alcaldes del Departamento de Chalatenango y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un convenio para ampliar el relleno sanitario que funciona desde el año 2013 en el municipio de Tejutla, de tal forma a que puedan acceder a los fondos del proyecto Apoyo al Plan Nacional de Mejoramiento del Manejo de los Desechos Sólidos, otorgados por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción, conocida por sus siglas en alemán, KFW. Un punto inicial de este programa significaba poder establecer una red de rellenos sanitarios, plantas de compostaje y reciclaje y plantas de transferencia. En el censo de 2006 se registraron 141 botaderos a cielo abierto en total, de los cuales la gran mayoría recibió cierre técnico y el resto, en lo que no se podía cerrar, se retiró la basura. Nosotros, los 141 botaderos, realmente fueron clausurados y cerrados técnicamente entre los años 2008 y 2009. Gracias por ver el video.